Y así nace enalborada con un gran amanecer Surgen milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí Por los poderes que la Santa Madre Iglesia me confiere, los declaro marido y mujer In nomine Patris, et Filis, et Espíritus Sanctis Amén ¿Catalina sigue con él? Sí ¿Cómo está? No sé, hija, yo lo veo muy mal Parece que hay inquietud porque don Luis no ha regresado ¿Qué quieres que te diga? Podemos hablar un momento ¿De qué? De algo que me pidió doña Juana Bueno, Catalina ya tiene asegurado su futuro ¿Crees? Si no hubo tiempo de hacer el contrato matrimonial De todos modos, como viuda tiene derechos Y yo creo que Teresa me tiene herencia Me voy La cabeza me está estallando de dolor Yo sí me quedo, porque además de Cristóbal, estoy muy inquieta por Luis ¿Crees que yo no? También por eso quiero irme A lo mejor pasó algo y se fue directo al palacio Uy, no me pongas más nerviosa, mujer Si es así, te mando a avisar y tú también Hazlo si pasa cualquier cosa Sí, claro, mujer Luis ya tardó demasiado ¿Voy a buscarlo? No, iré yo Tú quédate al pendiente por cualquier cosa Está bien ¿Qué opina? No está mal, pero ¿qué le vas a decir a Antonio? Lo mismo Además no me pareció nada correcto que quisiera pagarme la estancia en el hostal Todavía no es mi marido Sí, claro Solo que... Con el infracimiento que me hizo doña Juana Ya no será una carga para ustedes Tendré casa y comida y seguramente una pequeña remuneración para mis gastos Y luego me da ilusión cuidar a un niño pequeño ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha visto? Ah, unas cuantas veces Perdóname, hija, pero me siento muy cansada con tantas cosas que han sucedido Voy a recostarme un rato Tal parece que nuestra suerte está cambiando Entonces, por lo que más quiera Ya no acepte más dinero de doña Juana ¿Por qué no? Porque es triste, es vergonzoso Hasta nos hizo el favor de ser testigo de nuestra hija Una cosa no tiene que ver con la otra Pero es que... Yo... Yo quisiera que... Ya, deja de fastidiar, yo sé lo que hago Bueno, este... Voy a recostarme un rato Por favor, avíseme si... Si Catalina me busca Buenas noches, doña Juana ¿Cómo está don Cristóbal? Mal ¿Por qué Domingo no está de guardia? Me pasé toda la mañana en casa de don Cristóbal Y él me sustituyó Así que ahora me tocan Doña Juana Todos hemos estado muy preocupados porque no venían ¿Don Cristóbal sigue vivo? Sácate, no quiero hablar No, deja, deja Yo lo hago Tú busca Domingo rápido Dile que venga Pero que Vicente no lo vea Sí, señora Domingo rápido Domingo rápido Dios con benedicto, por su vientre, tu es Jesús. Santa María, Madre de Dios, por el dolor de la tierra, un buen que no la amantes, nos amores, nuestra amén. Ave María, gratia plena, dono en usted, con benedicto, su vientre, tu es Jesús. Señor, bendito, tu es Jesús. Santa María, Madre de Dios, por su vientre, tu es Jesús. ¿Cómo está? Igual. No pierdas las esperanzas. Al final de todo camino siempre hay una luz. Yo en este momento no veo ninguna. Hay que buscarla. Mírame a mí. ¿Crees que de repente no me angustio al ver que estoy rodeada de desconocidos, que todos saben de mí y yo nada de ellos? Pues sí tienes razón, pero tú eres fuerte. No. Simplemente pienso que Dios no me puede abandonar. Que el día de mañana volveré a recordar. ¿Y si eso no sucede? Habré perdido la mitad de mi vida y... entonces Dios me tiene que compensar. Y la otra mitad que me queda tiene que ser muy hermosa. Ay, Hipólita, ojalá así sea porque te lo mereces. Tú también mereces ser feliz. ¿Y lo vas a hacer? Te vas a casa de don Cristóbal y en cuanto Luis aparezca le dices que me urge hablar con él. Sí, doña Juana. Ahora ponme atención. Te voy a decir lo que quiero que le digas. Y me lo repites porque como eres medio tonto, luego se te van las cosas. Sí, doña Juana. ¿Hace tiempo que estás aquí? Sí, pero me escondí para no estorbar. No llegó nadie. Me fijé en cada individuo, en mujeres, en niños, pero nada. A lo mejor algo los atrasó. No entiendo qué. ¿Y Cristóbal? Hubo un momento en que reaccionó y volvió en sí. Pidió casarse in extremis con Catalina. ¿Se casaron? Sí. ¿Está don Luis? No. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Traigo un recado de doña Juana. ¿Qué recado? No más es para él. No ha vuelto, así que si quieres, espéralo. Está bien. ¿Y don Cristóbal? Igual. ¿Le pasó algo? Es que tomo más de lo que aguantar, que es mucho decir. No, silencia. No. 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 Silencia. Silencia, ¿lo? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No ha vuelto? Rápido, hay que llenar esa tina con agua muy fría ¡Lo vas a matar! Lo que lo está matando es la calentura, ¡ayúdame, Felipe! Lo que me enseñaste, hermano Tienes que responder ¡Vamos, Felipe! ¡La tina de agua fría! ¡Están locos! Don Luis lo pidió Doña Clotilde dice que no entregaron a Rafael Que nadie se apareció por el dinero ¿Por qué? Por malvados, por demonios ¡Vamos a meterlo, rápido! Aguanta, hermano, aguanta Cuidado El agua no le llega la herida ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el agua? El que sea necesario Está hirviendo ¡Rápido, el agua! Yo no creo que esto sea bueno Le va a dar neumonía Tenemos que arriesgar Siempre puede matarlo antes que cualquier neumonía Necesitamos más agua, ¡rápido! Hay que sacarlo Hay que sacarlo Vamos, el agua Ahí, eso Vamos Hay que sacarlo No Hay que bajar los pies Los pies, baja los pies Benditos y adiós, está fresco Me acabo de enterar que hace horas Llegó domingo con un recado de tu madre Pero se quedó dormido Parece que llegó otra nota ¿Sobre mi hijo? ¿Qué dice? ¿Dónde está? La nota Pues la tiene tu madre ¿Y por qué no se la dio? Yo te voy a saber Porque no te dio la nota de una vez No sé, señor ¿Cuándo llegó? Poquito antes de que volviera doña Juana Salí a orinar Vi un chamaco por allí Y me dijo que se le odiera a la señora ¿Y sabes qué dice? No Doña Juana me dijo Que es nada más sobre su hijo de usted Y que se fuera al palacio con urgencia Felipe Con permiso Sí, claro ¿No te dijo nada más? Serán malas noticias No lo sé, doña Isabel Con su permiso Si su señora madre hubiera entregado la carta domingo Habríamos ahorrado tiempo Sí, sí Voy Habríamos ahorrado la virtud de ser feliz